¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Sarai y estoy con mi pareja Giovanni. Es que le da penita, pero va a salir hoy en este video. Es que le da penita, pero va a salir hoy en este video porque hermanitos fuimos a ver a la comadrita Lucy que vende pues alitas. Aquí ya las traemos, traemos el paquetito de lo que pedimos con la comadrita Lucy, es un combo ¿no? ¿Cómo se dice? Un paquete, tiene como varios paquetes ella y pues nosotros pedimos este paquetito y pedimos de varias, varias alitas, varios sabores de alitas. Así es que ahora vamos a llegar a la casa y vamos a probar todas estas alitas y papas, creo que también nos puso. Ok, aquí viene atrás Ethan y pues bueno hermanitos nos vemos en un rato más allá en la casa ¿ok? Sigan viendo el video hermanitos. Bye. Bye. Hermanitos y ya llegamos, ahora vamos a probar las alitas de la comadrita Lucy. Nada más que vamos a poner una película para poder probarlas ¿ok? Entonces vamos acá, bueno vamos a arreglar y ahorita las probamos ¿ok hermanitos? Bueno hermanitos miren aquí están, estas son de parmesano, queso parmesano, estas son haganero, barbecue, naturales y aquí tenemos de piña ¿no? dijiste? Papitas, papitas nos dan nuestras papitas y zanahoria y pepino y también unos aderezos ¿ok? Todo esto nos dan y ahorita les voy a grabar como me los como, no es cierto, vamos a cenar y a probarlo. Y bueno hermanitos pues estamos aquí porque vamos a ver una película pero pues bueno les voy a enseñar las de parmesano, miren como son, las voy a probar. Hola mis amigos, hola mis amigos. Sí mi amor, ahí está mi hijo quiere salir pero no puede. Parmesano me encanta, el queso parmesano me encanta, mi amor por favor, estas creo que son de piña, estas de piña. Piña, piña. Esa es natural, está muy buena la de piña. No, está riquísima. La de piña, ponle la de piña. Ay que ricura. Esta? Creo que es esta. Esa es la de piña y está riquísima. Esta es barbecue. Esa es la de piña. Esa es la de piña. Están increíbles. Y esta creo que es de habanero. Esta. Es sabanero. Ay no están riquísimas, se los juro que están riquísimas. Y aquí pues ya está el pepinito. Y las papitas. Muy buenísimas, muy buenísimas, me encantaron. Y bueno hermanitos, hasta aquí el video de hoy. Hoy voy a comer estas deliciosuras de alitas. Y les dejo al final de este video pues unas fotos en las que pueden mandar a pedir alitas. Y también tienen para llevar a domicilio. Ok? Nos vemos hermanitos. Bye. 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 Hermanitos y sus pedidos los pueden hacer los que vivan en el castillo y toda la región de Jalapa. Ok? Hermanitos. Higueras. Higueras. Casablanca. Todo eso pueden ustedes hacer su pedido y ahí les llega el pedido. Ok hermanitos. Gracias. Nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós. Bueno, hermanitos, pues en el menú trae alitas de barbecue, chile seco, valentina, piña, mango, parmesano, tajín y papas a la francesa o engajos. Ok, el menú de orden de 8 alitas está por $60 pesos, orden de 12 alitas por $85 pesos, orden de 24 alitas por $160 pesos. A elegir una orden de papas, un refresco de 2 litros o un latón de cerveza. Orden de 40 alitas por $350 pesos. A elegir dos órdenes de papas, un refresco de 2 litros o dos latones de cerveza. Ok, hermanitos, estas son unas promociones que tiene la comadrita y también les iba a decir que... Aquí están. Su... Bueno, su negocio se llama Alitas el Negro y la encuentran en Jalapa, ubicada. Tiene de piña, barbecue, parmesano, durazno, tamarindo, mango, tajín y el natural. Ok, hermanitos, yo les voy a poner todas estas fotos aquí al final de este video para que ustedes vean qué es lo que vende, cómo es lo que vende y también les voy a pasar el número de teléfono porque aquí no veo número de teléfono para hacer los pedidos. Pero pues bueno, hermanitos, yo se los puedo poner en la descripción de este video o por ahí se los pongo, ¿ok? ¡Gracias! 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 Y bueno, hermanitos, pues los saluditos. Todos que son para nuestra hermanita Angie Nicole que es de Matamoros y en su TikTok la encuentran como arrobaanitacortinas, ¿ok? Espero que vayan a seguirla y les mando muchos saluditos. Miren, ese es su TikTok. Espero que se pueda ver un poquito bien. Y pues está así en TikTok arrobaanitacortinas, ¿ok? Vayan con ella, con la hermanita. Y también hablando de la hermanita Angie, les quiero mandar un saludo también a mi amiguita Angie Domínguez que con ella fue con la que fui a... en un cumpleaños mío fui a un concierto de Alessio Alessio o algo así de un DJ que a ella le gustaba y pues era mi cumpleaños y pues fuimos a Tajín. Entonces les mando un saludito a ella y muchísimas gracias por invitarme. Nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!